Ninja Turtles Caos Mutante es una actualización llena de buenas ideas. El maestro Splinter nos ha encomendado una misión muy importante. Seremos sigilosos para infiltrarnos en el mundo de los humanos y recuperar... el yogur helado. ¡El yogur! ¡Vale, Batman! No me rayes, lo hago para motivaros, ¿vale? Donatello, Rafael, Michelangelo y Leonardo vuelven a los cines con Ninja Turtles... ¡Ninja Turtles! Caos Mutante, la película de las tortugas ninjas. Y aquí decimos Spiderman, aquí decimos las tortugas ninjas. Estas cuatro mutantes que utilizan armas como los nunchakus o las katanas para defender la ciudad de Nueva York llevan... o sea, no se han ido nunca de las salas de cine. Ya fuera con las últimas películas a cargo de Michael Bay, con la serie de animación de los 90... Bueno, es una franquicia que desde que nació ha estado dándonos nuevas versiones de ellas mismas, del maestro Splinter, de sus enemigos más míticos como Despedazador. Incluso las nuevas generaciones han tenido la oportunidad de encontrarse con ellas con versiones un poco más infantiles de los dibujos animados. siguen dando mucho dinero y aunque eso... su paso por cines... bueno... ha tenido sus más y sus menos. Si algo ha conseguido esta película de animación es casi aunar a la crítica para aplaudirla, para decir que es buena. Por fin, por fin, una película que está a la altura de... bueno, pues unos dibujos animados que por lo menos para mí fueron absolutamente básicos en la programación de la 2 en su día. Mis buenos recreos me eché jugando a las tortugas ninja y gritando cobabunga por el patio. Me ha hecho mucha mucha ilusión al ver el caos mutante que dentro de esta película que sirve pues de nuevo como un origen de los personajes que es una oportunidad estupenda para que nuevas generaciones se sumen a las aventuras de las 4 tortugas. Digamos que el principal objetivo que tenían Seth Rollen, Evan Goldberg y Jeff Rowe, que también dirige la película, era actualizar a lo bestia, a los personajes, para que resultara atractivo a los niños y niñas de hoy en día. Y creo que han hecho un trabajo estupendo porque a las 4 tortugas se les siente, y a April O'Neil, que ya hablaré luego de los 5, se les siente muy 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 actuales. No solo por los típicos comentarios al mundo del streaming o cosas por el estilo que puedas llegar a decir, bueno, vale. Sino por la propia manera de ser de los personajes que dices, sí, 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 sí recuerda a los espíricos niños de hoy en día. Espídica, de hecho, es una palabra que puede describir muy bien a esta película que, ay sí, dura solo un poquito más de hora y media, y que en ese tiempo no da tregua porque están pasando cosas todo el rato. Pero no solo es que el ritmo de la película sea muy alto, todo va a espírico, todo va a toda pastilla. Los diálogos, las escenas de acción, cómo saltamos de una set-piece a otra... Todo es para no perder tu atención, estás todo el rato arriba. ¿Que a lo mejor es algo que puede aturullar a los mayores de la sala? Bueno, puede ser, pero tampoco es que sean el público objetivo que busca esta película. Igualmente, y también entrar en eso luego, los que vimos, por ejemplo, la serie de animación cuando éramos pequeños, vamos a recibir esta aventura nueva con los brazos abiertos, pues básicamente también por esa sensación de nostalgia que quizás las películas de Michael Bay no conseguían y que ésta sí, de volver a sentirte un poco un chavalín. A pesar de que es una película, probablemente es la película que más mayor me hizo sentir en muchísimo tiempo. Porque Donatello, Leonardo, Rafael y Michelangelo son muy adolescentes y por tanto hablan como los adolescentes de hoy en día. Y obviamente, pues bueno, uno ya va teniendo una edad y va teniendo unas canas y ya no sabe muy bien cómo hablan los niños de hoy en día. Entonces, había momentos en la película en la que directamente tenía que mirar los subtítulos, no porque no entendía el inglés, sino porque no tenía ni idea de lo que estaban hablando. Pero no me sacó nunca de la peli, sino que me hizo mucha ilusión, consideré que el guión estaba muy preocupado por eso, por hablar el idioma de los niños y niñas de hoy en día, aunque a veces resultara un poco avasallador la cantidad de niños a la cultura pop que eran capaces de meter. Pero bueno, si los niños de hoy en día están, por ejemplo, obsesionados con un ataque a los titanes, pues me parece bastante lógico que las tortugas ninja también. Resulta súper fresco ver como los cuatro protagonistas son muy pre-adolescentes, más bien. Tienen la energía esta de la infancia, de ser súper atolondrados y de casi nunca pensar en lo que van a hacer después, sin pensar mucho en las consecuencias. Son muy, muy jóvenes, entonces todavía ni siquiera se han planteado que al ser unas tortugas mutantes entrenadas por su padre, que bueno, es una manera de criar a tus hijos, no te lo voy a negar, tiene su lógica. El maestro Splinter, o Splinter aquí porque tampoco es que sea maestro de nada, que nos cuenta su historia, su bonita historia de origen, todo. Digamos que tiene una especial animadversión hacia los humanos porque, bueno, pues los humanos tendemos a tener miedo, sentir ira, a querer atacar a todo lo que resulte diferente a nosotros y, evidentemente, si vemos una rata gigante antropomórfica, pues sí, a lo mejor no reaccionamos dándole un abrazo. Entonces, bueno, pues él decide que sus hijos tienen que estar preparados para posibles amenazas de los humanos y les entrena con las armas que hacen características a las tortugas ninja. Pero esos son chavales que sí, que saben usar nunchakus y espadas, pero que en realidad su mayor objetivo o su mayor deseo es vivir en el mundo real con el resto de la gente. Están hartos de vivir confinados en las alcantarillas de Nueva York y quieren salir al exterior a pesar de que su padre todo el rato les dice y les recuerda que si salen al exterior se van a encontrar con odio, se van a encontrar con puertas cerradas, se van a encontrar con gritos, con peleas y con, bueno, con muchísima violencia. Es un mensaje bastante chulo el de la película, el de, bueno, el de también lanzar eso, una idea de tolerancia muy exagerada porque es eso, porque es que son tortugas mutantes. Pero está muy bien que los niños y niñas también sigan viendo en los tiempos que corren cómo prejuzgar al que es diferente muy probablemente te lleve a equívocos y te lleve a, probablemente, conocer a gente súper interesante como son unas tortugas que saben usar nunchakus. Otro acierto, en la versión original al menos, es darles a cuatro chavalines la oportunidad de doblar a las cuatro tortugas. Hacen un trabajo estupendo y les dan muchísima personalidad. Que remarca también un poco estas cuatro personalidades tan sumamente marcadas que tenía cada uno. rollo pues Rafael es el músculo, Leonardo es el líder, Miquel Angelo está como las maracas y Donatello es el cerebro. Un poco test de la super pop, para los que sois de mi época, el resto pues test de Buzzfeed. Quizás ya os pillará hasta muy lejos. Pero bueno, típicos arquetipos que servían mucho para, a la hora de en el recreo elegir personaje, pues un poco saber con cuál sentías un poco más de afinidad. Tienen muchísima química entre ellos, son un grupo muy chulo y también tienen mucha química con April O'Neill, que también ha sido actualizada, no sólo por fuera, para darle un poco más de diversidad al reparto, sino también en el tema de personalidad. Que de nuevo, como ellos, es una adolescente en edad de instituto, que tiene su propio arco de intolerancia dentro de la escuela. También está muy bien metido, como es una aspirante a periodista, aquí pues en lo típico de películas de Estados Unidos o de series de Estados Unidos. De la tele del instituto, acaba de empezar, pero tiene esa sed por la verdad. Y como, pues bueno, también tiene sus pequeños problemillas precisamente con ponerse delante de la cámara. Aunque eso tiene puntitos guays, es verdad que April se queda muy eclipsada respecto... O sea, las tortugas ganan por goleada respecto a ella. Y bueno, pues quizás a lo mejor si consiguen llevar a cabo el plan que tienen con esta película, de que luego vaya otra secuela y una serie entre medias, pues darle ahí un poquito más de protagonismo. En esta peli tiene algún momento guay, pero ya digo, queda como muy 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 eclipsada. También pasan bastante desapercibidos los villanos porque tampoco es que busquen hacer nada realmente especial. De hecho, uno de ellos tiene unas motivaciones bastante contradictorias, pero si no, en general son motivaciones de supervillanos vistas una y otra vez. Que yo entiendo que no quisieran reinventar la rueda, pero teniendo en cuenta que esta película, ya solo por el apartado visual, va a ser comparada bastante con Spider-Man Un Nuevo Universo y su secuela, a pesar de que tiene bastante poco que ver, más allá de ser de animación y de a lo mejor tener un apartado visual que recuerde una a otra. Pero Spider-Man, por ejemplo, sí que conseguía hacer un villano memorable del merodeador, y como en las Tortugas Ninja no lo hay, esto pesa sobre todo en el tercer acto, que se queda un poco cojo, a pesar de que tenga momentos un poco más espectaculares. Pero, claro, nuestra motivación como espectadores, pues tampoco es que vayamos a conectar de alguna manera con estos villanos mucho más. Así que a lo mejor conseguimos conectar con otros personajes secundarios que hay en la película, que amplían mucho el espectro de mutantes y que cuenta con un reparto de voces bastante curioso. No solo Seth Rogen, que ha cobrado por triplicado en la película, entre productor, guionista y también uno de los actores de doblaje. Tenemos a Rose Byron, tenemos a John Cena, tenemos a Jackie Chan, que hace del maestro Splinter... Se lo han pasado todos bomba doblando y contagia mucho en la película, que tiene un humor estupendo, también bien ágil. Y también tiene escenas de acción muy chulas, bien remarcadas por una banda sonora potente, por Tren Red Noriaticus Ross, que aprovechan también para ser ruidosos y para ser cañeros. También con la típica selección musical, muy urbana. Y hablemos ya del apartado visual, que es un poco lo que nos llamó a todos la atención cuando empezaron a salir las imágenes y los trailers. Sí, Caos Mutante tiene muy buen apartado visual, tiene muchísima personalidad en lo que es la animación. La podría calificar incluso de gamberrilla, porque intenta parecer como si fueran todo el rato ilustraciones un poco tridimensionales, pero hechas a cera, pinturas de cera, saliéndose por completo de los bordes, haciendo trazos súper marcados y toscos. Sí, un poco, como dirías, yo qué sé, como si estuvieras en clase dibujando las aventuras de tus seres favoritos. Pues un poco ese es el rollo y también es un poco, a mí me recordó por lo menos a esas series de animación también de mi infancia, de la factoría Nickelodeon, como los Rugrats, como los Thumbberries. El estilo visual, comparado con otros estudios, como por ejemplo Disney, que pretende ser siempre súper limpio, súper bonito y muy atractivo visualmente, los Rugrats había veces que podía llegar a ser una imagen, o sea, objetivamente feos, pero tenían un estilo visual muy marcado, muy característico, que pegaba también muy bien con ese rollo de que eran bebés y que todo parecía dibujado por niños. Pues aquí pasa un poco igual, me ha recordado muchísimo a eso, a esa imperfección buscada que quedaba tan bien y que le daba un sello propio y que, bueno, pues le da ese mismo aire a la película. Y me resulta muy curioso que siga llamando tanto la atención todo el apartado visual cuando es una película muy oscura, no en tono narrativo, sino en estilo visual porque transcurre casi todo el rato de noche, o en las alcantarillas de Nueva York. Entonces, para que destaque todo esto cuando casi, entre comillas, no estás viendo nada, es un trabajazo. Incluso, ya digo, que le da su propio rollo también. En definitiva, Caos Mutante es una gratísima sorpresa, es un punto de partida estupendo, tanto para los que nos descolgamos a lo mejor hace mucho tiempo de las tortugas ninja, como para los nuevos niños y niñas que quieran explorar las alcantarillas de Nueva York con Donatello, Leonardo, Michelangelo y Rafael. Es una película perfecta para disfrutar una tarde calurosa de verano porque os lo vais a pasar pipa, los niños se lo van a pasar pipa, y es, eso, hora creo 40 o por ahí de pura acción, de puro humor. Y encima es una película que tiene personalidad, que tiene una animación cuidada, que tiene un doblaje, al menos en la versión original, muy, muy, muy chulo. Y lo cierto es que a mí, que llevaba muchísimo tiempo desconectado de las tortugas ninja, y que ya digo que la película me hizo sentir un poco como el señor Vans con gorra, me ha dado muchísimas ganas de volver a este universo y de querer ver una posible secuela y de volver a vivir aventuras con las tortugas. Y me haría muchísima ilusión que se volvieran a poner de moda en plan a lo bestia, porque, pues que yo me lo paso muy bien en el recreo jugando a las tortugas ninja.